Les habla el padre Daniel Kerber de Montevideo, Uruguay. Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. Al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús se quedó mirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso le digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Palabra del Señor. Hoy leemos este evangelio al iniciar este tiempo del Adviento y en este pasaje, este conocido pasaje de la curación del servidor del centurión, Jesús destaca la fe. Este centurión, que era un soldado romano, centurión viene de aquel que tenía 100 soldados a cargo y le pide por su sirviente. Es decir, es un pedido que no es un pedido para él, sino para un servidor de este centurión. Y cuando le pide Jesús, se dispone a ir. Voy a curarlo. Pero esta respuesta exquisita de este centurión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di solamente una palabra y mi sirviente se sanará. El centurión le pide, di solamente una palabra, porque se reconoce que no es digno, pero le sigue pidiendo al Señor porque confía que solamente una palabra del Señor será suficiente para sanar a su servidor que dice que sufría terriblemente. Y estas palabras, esta confianza, estas palabras del centurión que reflejan su confianza son las que alegran el corazón de Jesús. Fíjense lo que responde Jesús al oírlo quedó admirado, quedó admirado. Y dijo, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Y esta admiración de Jesús es la alegría del Señor cuando alguien manifiesta su plena confianza en Él. No soy digno de que entres en mi casa. Estas palabras también las repetimos nosotros en cada Eucaristía antes de comulgar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di solamente una palabra. Que esta confianza de este hombre extranjero, un centurión romano, nos desafíe a nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos los creyentes, somos los elegidos del Señor. Y el Señor espera de nosotros esa fe, esa confianza. Y sobre todo esa fe que se hace una fe solidaria. En este caso, como en muchos otros casos, no pide por Él, sino que pide por otro. Que tengamos esa audacia de pedir con plena confianza al Señor y desafiarlo con esa fe audaz. Yo no soy digno, pero di solamente una palabra y mi servidor quedará sanado. Que el Señor te acompañe en este día y haga despertar en ti aquellas personas, aquellas situaciones, aquellos dolores que están alrededor nuestro y que esperan esa fe solidaria. Y que el Señor quiere admirarse, así como se admiró de la fe de este centurión. Para que podamos escuchar por esas palabras que dijiste, está curado tu servidor. Que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja en este día. Te conceda conservar esta palabra en tu corazón. Y que conserves esa palabra. Di solamente una palabra, Señor. Y que sepas que eso despierta la admiración y la alegría del Señor, que es el Salvador. Y que quiere, a través de la confianza nuestra, seguir salvando a nuestros hermanos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja. Yo te bendigo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.